¿Qué es la visita internacional más importante que tenemos este año en la Feria del Libro? Bueno, les decía al principio del programa que estuvimos esta semana con seguramente la visita internacional más importante que tenemos este año en la Feria del Libro, que es el escritor sueco Enning Mankel, un bestseller absoluto en todo el mundo. Lleva 25 millones de ejemplares de libros vendidos en el mundo. Y además es un muy buen escritor, no siempre se dan estas dos cosas juntas, más bien muy pocas veces, y ese es el caso de Mankel, un escritor de novelas policiales pero con un gran trasfondo social y político. Creo que en esa conjunción está su interés. Nosotros estuvimos con él en exclusiva para Los Siete Locos y además concurrimos a una conferencia de prensa que ofreció la Embajada de Suecia. Vamos a pasar fragmentos de la nota que nos dio a nosotros y también fragmentos de esa conferencia que fue interesante. Mankel es un escritor, está casado con la hija de Ingmar Bergman, del director Ingmar Bergman, pero además con ella tienen un teatro y viven la mitad del año en Mobutu, que es la capital de Mozambique, en el África. Vive medio año en Suecia y medio año en el África. Y es un gran defensor de la postergación, lucha contra la postergación del continente africano. Y habló muchísimo, sobre todo en la conferencia de prensa del África. Yo creo que él se ha propuesto, a partir de su fama y del lugar que tienen los medios, divulgar todos estos temas de la gente postergada del África. Se dedicó mucho a ese tema. Habló también de nuestra dictadura, de la ciudadana sueca Dagmar Hagelin, desaparecida durante la dictadura. Habló de muchísimos temas. Habló también de este policial contra el fondo social y político. En fin, es muy interesante. Y vamos a pasar esta nota con él. Ahí va. Espekte al África Youto, no diría muchos, pero youto Grö pensar preliminary, que pasa con Argentina que vivan en Suecia y todos sabemos por qué vivan en Suecia. porque lo que sucedió aquí durante los tiempos malos de Argentina eso es también parte de mi memoria de Argentina de las cosas muy terribles que sucedieron en este país no solo la cuestión de la mujer svidana Hagelin que desapareció aquí ella es un símbolo de muchas cosas que creo que sé sobre este país así que puedo asegurarme de que nunca hubiera ido a Argentina durante el momento de la dictadura pero estoy contento de ir aquí ahora esto es también algo más importante para mencionar ¿Puedo leer el chino en el último libro? Yo leí el chino en el último libro ¿No? ¿Tienes que describir el chino? ¿Es una historia de crimen, o es una novela? ¿Puedo leer el chino en el último libro? ¿Puedo leer el chino en el último libro? Yo creo que son ambos lo que escribo siempre tiene una relación con la realidad y este libro es sobre cómo los chineses de hoy vienen a la continente africana en una manera que podría ser buena pero en otra manera que estoy un poco preocupado porque creo que he visto actitudes coloniales que son malas pero si es una historia de crimen o si es una novela política creo que son ambos los chineses de la historia creo que el papel de la escrita en el mundo debe siempre ser importante si no es importante entonces obviamente hay algo malo el gran autor turístico Yasar Kemal dijo una cosa muy importante él dijo en el final lo que salvará los seres humanos lo que salvará el mundo es nuestra capacidad de diálogo nuestra capacidad de escuchar a las personas y hablar a las personas y creo que eso también debe ser el trabajo del autor tratar de ser la voz de muchas maneras del mundo en los momentos que estamos viviendo todos sabemos que estamos viviendo en terribles momentos estamos viviendo en un mundo terrible pero creo que la ficción es muy buena para hacer la sociedad social y la política es probablemente uno de los mejores instrumentos porque honestamente si miramos estamos viviendo en un mundo que es tan dominado por el crimen sabes que las grandes industrias del mundo son el crimen son las armas y las narcoticas esas son las grandes industrias del mundo y eso dice todo creo que la ficción del crimen es probablemente la mejor manera de decir sobre la sociedad hoy no solo la única manera pero quizás la mejor manera la mejor manera sí el rol del autor debe siempre ser importante pero diría que podría ser aún más importante hoy si más autores miraron un poco lo que está pasando en el mundo lo que está pasando es lo que está pasando con los ciudadanos Gracias.